Amigas y amigos de Pasión por la Velocidad, estamos con Dani Torres, piloto mexicano de San José y Turbí de Guanajuato, de por supuesto de motociclismo de velocidad. Dani, tienes una extraordinaria noticia, se abre la puerta a la oportunidad en un equipo dentro del World Superbike, en la categoría Supersport 300. Coméntanos cómo se abrió esa oportunidad, tienes una gran oportunidad para estar participando, pero obviamente se necesitan apoyos, muchos apoyos en este caso económicos. Dani, coméntanos, primera, ¿cuánto tiempo ya tienes practicando motociclismo? ¿De qué equipo perteneces? Y bueno, ¿cómo se abrió esta oportunidad para que puedas correr en el World Superbike, categoría Supersport 300? Bueno, pues llevo desde los 5 años, mi papá me regaló mi primera moto a los 5 años, una minimoto. Actualmente no tengo ningún equipo, sino que entreno alto rendimiento con Semilla Azteca, que es mi entrenador Emilio Zamudio, quien me ha preparado y pues la oportunidad se nos presentó cuando Emilio tuvo algunos contactos con el equipo español y nos abrieron la puerta, nos brindaron la oportunidad y pues ahora estamos buscando el apoyo económico para lograr cubrir la cuota que se requiere para el transporte y todos los viáticos que se necesita y pues poder llevar a un mexicano al mundial. Eso sería algo realmente extraordinario y bueno, esperemos que se concrete. Se necesita evidentemente dinero aquí en el motociclismo, además de talento, una gran parte, un gran porcentaje pues es el dinero. Bueno, van a ser alguna especie de rifas, vas a buscar apoyos tanto con empresas y pues también con toda la comunidad del motociclismo, ¿no? Sí, claro, de hecho estamos ya en un plan para sacar algunas rifas, sacar rifas, obviamente cualquier empresa que nos quiera apoyar será mencionada, ya que hay tres lugares disponibles para que salga en el mono, en la moto y en el box de un equipo mundialista y pues es lo que queremos ya que realmente es un sueño el que se va a cumplir, el que queremos cumplir y estamos buscando realmente un apoyo económico. De cualquier persona lo que ustedes gusten será bien recibido y bien usado. Por supuesto, en este video vamos a poner la línea de contacto para que bueno, tengan mayor acercamiento y todo eso, independientemente que bueno, tú no has corrido un campeonato nacional, pero el entrenamiento siempre lo has venido haciendo y eso es muy importante y bueno, sería algo único, ¿no? Que no vengas de una estructura de un campeonato nacional o de los diferentes campeonatos, por ejemplo en Estados Unidos, que de inmediato saltes al mundial. Ya estaremos platicando más adelante, primero que se concreten los apoyos para que tú puedas estar ahí compitiendo y representando no solo a todos los mexicanos, sino a toda América Latina. Toda la suerte del mundo, Dani, bueno, por supuesto en lo que a nosotros nos concierne apoyar al talento mexicano, a los pilotos mexicanos y latinoamericanos que nos representan dignamente en el extranjero. No, pues te agradezco a ti Panchito por este apoyo, ya que sumando todos los mexicanos yo creo que podemos llevar este, concretar este sueño y como tú lo mencionas, a pesar de no haber competido en ningún campeonato nacional, he estado en alto rendimiento y aparte competí hace dos años en España en cuna de campeones, entonces... Ah, bueno, 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 eso te lo tenía reservadito, ya, ya de ahí ya es algo muy importante, Dani, ya tener ese toque y esa experiencia internacional vale más que muchos campeonatos nacionales, locales, ¿no? Esa es la experiencia internacional, es lo que importa realmente. Sí, sí, y nacionalmente, pues como lo comentaba, ya he estado aquí entrenando, ya llevo dos años entrenando alto rendimiento y pues es lo que ya hoy por hoy se ha dado el resultado de perseverancia, constancia y esfuerzo. Dani Torres, síganlo en sus redes sociales, ¿eh? Síganlo en sus redes sociales, ¿no?